Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe No! Y aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizá no se dará otro chance Te pido sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale a provechar que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance Te pido sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale a provechar que aquí estoy Y a todos ceux me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, 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 que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, 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 que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizás no habrá otro chance, tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguna estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme camino, tengo lo que quieres, que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo, sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizás no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Y te aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizás no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques es el millonario, yo te busco de noche Te sacan pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche No aprovecha el chance, tu nota que te canse Yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No te hagas de cantar conmigo pa' que todos te vean Y sígueme que miro, tenga lo que quiere Que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula que te digo Sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Te vi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Y ya le aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Te vi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Somos la autoridad con mucha calidad Millones récord, el cárter récord Músico alabao, menes Mucha calidad, prestigio La N y la J, mami Conome issued deonte Millones récord, el cárter récord des Deine No Deine